Música 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 Ništa se živo Ne vidi More Ništa se živo Ne vidi Do jedno drvo Visoko More Do jedno drvo Visoko Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yovano, yovano, yovano. 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 Yovano. Yovano, yovano. Yovano. Yovano, yovano. Yovano, yovano. Yovano, yovano. Yovano, yovano. Yovano. Yovano, 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 yovano. Yovano. Yovano, yovano. Yovano, yovano. Yovano. Yovano, 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 yovano. ¡Gracias! 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 ¡Játyúvodú, átíkorének, izniknú mládi! ¡Játyúvodú, átíkor! ¡Játyúvodú, átíkorének, izniknú mládi! ¡Játyúvodú, átíkor! ¡Játyúvodú, átíkorének, izniknú mládi! ¡Játyúvodú, átíkorének, izniknú mládi! ¡Játyúvodú! ¡Játyúvodú, átíkorének, izniknú mládi! ¡Játyúvodú, átíkorének, izniknú mládi! ¡Játyúvodú, átíkorének! ¡Játyúvodú, átíkorének! ¡Játyúvodú! 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 ¡Játyúvodú, átíkorének! ¡Játyúvodú, átíkorének! ¡Játyúvodú, átíkorének! ¡Játyúvodú, átíkorének! ¡Játyúvodú, átíkorének! ¡Játyúvodú, átíkorének! ¡Játyúvodú, átílorú, átíkorének! ¡Játyúvodú, átíkorének! Dimna juda mamó krat gradila, na planina mamó na vláina Muzika 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 ¡Ey! 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 Bakos Árpád! Köszönjük! 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 Gracias por ver el video.